La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de al menos seis atracos y dos tentativas, cometidos durante los últimos tres años en entidades bancarias de las comunidades de Cantabria y Asturias. Las primeras averiguaciones permitieron conocer que el detenido, antes de actuar, llevaba a cabo labores previas de vigilancia sobre el banco, sus sistemas de seguridad y vías de fuga. Asimismo, efectuaba un exhaustivo seguimiento de su director con la finalidad de ubicar su domicilio, horario laboral y actividad diaria. Una vez obtenida la información necesaria y planificado el atraco, esperaba las proximidades del domicilio del responsable del banco hasta que éste subía a su vehículo, para trasladarse a su puesto de trabajo. En este momento, aprovechaba para introducirse con él en el interior del coche y amenazarlo con un arma de fuego y para obligarle a trasladarse hasta la sucursal. Una vez en ella, esperaba la apertura de la caja de seguridad, se apropiaba del dinero y huía del lugar. En otras ocasiones, en lugar de esperarle en su domicilio, lo hacía en las inmediaciones del banco. La detención se ha efectuado en la puerta de una sucursal bancaria de una localidad de Cantabria, cuando el director de la misma se disponía a abrir el banco sin haberse percatado que en las proximidades le esperaba el atracador para secuestrarlo.